El asado de bodas que se hace aquí en Jerez Lo hicimos desde que llegamos a la carnicería Fuimos a partir la carne, asamos los chiles Todo, todo, todo el proceso Y en realidad Definitivamente el asado de bodas necesita su tiempo Toda su familia estamos aquí en la mesa Y como siempre agradecemos muchísimo que nos inviten Y que nos hagan parte de su mesa Estamos aquí con su esposo Veinticuatro años juntos Y tres hijos Seguramente, seguramente sí, señora Silvia Le gané mucho Compartes como un trozo de una tortillita Haces una cuerda de la patata Y agarras tú O bueno, puedes unir un poco el arroz Y un pedacito de carne Salud Y va para adentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.